En las oficinas de Tu Nueva Radio ya se continúan recibiendo documentos de las parejas que este año se van a unir en matrimonio por medio del Festival de la Buena Esperanza Ya Tu Boda 2016, que se realiza por décimo tercer año consecutivo Invitarte a vos familia que querés ya encontrar el matrimonio, que vengas aquí a los estudios de Tu Nueva Radio y compartamos con la buena esperanza de que le digan Si a él, Si a él, Sábado y Domingo para que ustedes traigan los documentos Este año nosotros, este año de la buena esperanza, tenemos la buena esperanza de que vengan las personas que quieran encontrar el matrimonio, no tu límites La meta, queremos revisar que todos vengan con fe y con esperanza y a decir el Si Y el año pasado obtuvimos la meta que fueron 540 parejas, este año las que vengan, aquí les vamos a estar esperando a que ustedes se lo merecen. Para proceder a la inscripción Martínez indicó que las parejas deben visitar previamente a las oficinas de tu nueva radio ya y presentar partidas de nacimiento, fotocopias de cédulas de los contrayentes y fotocopias de cédulas de los testigos.